¿Qué significa para mí una familia? Significa para mí una familia, porque es donde protegen y cuidan a mi familiar en el momento en el que yo no puedo estar con él. Se han convertido en un apoyo, nos enseñan cómo debemos de tratar a mi mamá, qué procedimientos debemos de tener con ellos para darles una mejor calidad de vida y sobrellevar su enfermedad. Y básicamente, pues, la reciben y la tienen como si fueran a su propia casa. Sí, mi vida ha cambiado desde que Alzheimer en México es parte de mi apoyo, ya que mejoraron también mi calidad de vida y no solo la de mi mamá, porque nos capacitan y nos enseñan cómo debemos de tratar y sobrellevar la enfermedad que puede tener tu pariente.